Debo decir que no soy muy apegado a las cosas materiales, pero verla así, en realidad que da lástima. Estoy en el bike park y puedo decir que esta es la temperatura que hizo ayer en la noche. Detrás de la mini viene esta pendiente que probablemente en la cámara no se nota, pero no es menor. Si bajo no hay retorno, de ahí tengo que salir al bosque y me tiene un poco preocupado, pero creo que se puede. No porque la mini pueda, sino porque tiene la pala el bulldozer y eso va a evitar que me dé vuelta hacia adelante. Sé que suena como un mal plan, pero no hay otra línea. Tómate toda tu papa, madafaka. Por ahí vengo, ahí estoy. Hice ese hoyo para intentar meterme ahí, tener un poco de estabilidad y poder darle forma a esto un poco. Después lo voy a tapar, pero me acabo de dar cuenta que ahora me tengo que tirar un cortado. Así que no me da para bajarme de la máquina, estoy sostenido con el brazo y la pala del bulldozer. No es una situación que me guste, pero ya estoy cerca de la base, así que voy a poner la cámara acá, grabando para allá. No estoy avanzando, me estoy cayendo. Ahora me estoy llenando de punta. Dios. ¿Qué tenemos por acá? Un desastre. Si la máquina se apoya en la punta de las orugas, se va de punta. Lo único que tengo para atajarme es el brazo. La pala del bulldozer normalmente es la que me da el apoyo para que eso no pase, porque estabiliza la máquina. Pero eso debe ser horizontal. La máquina está completamente aladiada y está siendo así cada vez que levanto un balde. Y eso significa que ese bulldozer ya no está dando el apoyo que necesito y estoy en el literal límite de la máquina. Estoy salvando mi pellejo porque hecha y pear. Oh, qué fue eso. Estoy con la máquina en el aire. Me voy a levantar el bulldozer para que no me arrastre tierra. Y esto es más o menos la pendiente que tenemos en realidad. La máquina está en el aire. Me estoy yendo de punta. Se va para abajo con cualquier movimiento que hago. Pero tengo que hacer el camino para poder salir. Oh. 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 Por lo menos el terreno está blando. Eso me da un... Oh. Me mueve mucho hacia abajo. Oh. Oh. Acaba paliado una tortura. Me queda todo ese bosque y ahora ya eso es pan comido. Ese es el horizonte y esta es la pendiente por la que bajamos con la mini. Grande mini. Acabo de hacer ese tobogán de allá y este tremendo peralte que te lleva para allá. Pero esto no ha terminado muchachos. Acá hay un apoyo por encima del cerro. Oh. Que te lleva hacia allá abajo. Hacia... Hacia donde la mini se está cayendo en este minuto. Pero antes de que se caiga esto lo quiero grabar. Así que tengo que bajar por acá. El plan es caer por aquí. Más o menos a esta altura. ¡Suscríbete! 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 Faltan 2-3 dientes Para quienes sepan un poco de excavadoras esto es lo peor que se puede poner la reparación es carísima y para sacar eso tenemos que sacar todo el cuerpo de la máquina para arriba Para quienes se preguntaban por qué no he estado subiendo videos de YouTube Este es uno de los motivos Y el otro motivo es que estuve muy enfermo porque me intoxiqué con comida Pero bueno, hay que seguir poniéndole Y aquí está mi desastre actual Tengo que empezar a desarmar allá Estas son las mangueras de la otra parte de eso Y la P es la que sale hacia el costado de allá La L me parece que es la que iba arriba Debo decir que no soy muy apegado a las cosas materiales Pero verla así En realidad que da lástima ¿En qué momento te pasó esto, Minnie? Aquí está la pieza en cuestión Y la pana está exactamente ahí Oh, Dios En el centro de la máquina está la falla Así son las cosas ¡Gracias!